Programa de televisión arma todo un circo. ¿Será para subir la audiencia? Iniciamos. Bienvenidos con la información del mundo del espectáculo. Como siempre me da muchísimo gusto recibirte a través de este espacio. El día de hoy tenemos mucha información, así que arrancamos. Arrancamos con Eugenio Derbez y su familia. Ya que apenas comenzaba este año y la familia Derbez anunciaba un misterioso viaje familiar para el que debían desconectarse de las redes sociales. Y así lo han hecho. Luego de dos semanas desaparecidos, la tarde del miércoles, fueron descubiertas algunas pistas de esta escapadita de la que poco se sabe. De muy buena fuente nos enteramos que una de las paradas de este viaje de familia es Marruecos. Donde los varones de la familia Eugenio, Badir y José Eduardo acapararon miradas durante el campeonato de la Fórmula E. Donde Eugenio fue un invitado especial. Después de días alejados de los reflectores, los varones de la familia acapararon todas las miradas durante su estancia a ese campeonato. En Marruecos, donde recorrieron el circuito de esta competencia con el piloto Nelson Piquet. Uno de los más reconocidos de la escudería jaguar. Así que, pues Eugenio Derbez y su familia, desconectados de las redes sociales. Pero eso no ha sido un impedimento para tener algunos detalles. Vamos con más información porque Ana Brenda Contreras se encuentra definitivamente atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera. Además de estrenar próximamente la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, donde no será la protagonista. La actriz triunfa actualmente en el mercado de habla inglesa con su protagónico en la segunda temporada de la serie Dinastía. Que ya se puede ver otra vez en Netflix. Un reto con mayúsculas que la intérprete de 30 años está afrontando con mucha ilusión. Pero sobre todo con trabajo constante, ya que a pesar de dominar ambos idiomas, para la actriz supone una mayor complejidad actuar en inglés que en español. Desde chiquita, hablé y estudié mitad de mi vida en inglés. Pero tantos años en DF me oxidaron. Reconoció recientemente a Ana Brenda a través de sus redes sociales. Tengo que estudiar el doble y memorizar a la perfección. Y luego soltarlo todo y divertirme. Es increíble volver a empezar y superarte. Además, que mis compañeros me ayudan siempre, la actriz que terminará de grabar esta serie en abril, tiene pensado alejarse por un largo periodo de tiempo del mundo de la interpretación. Ya que como reconoció días atrás en su Instagram, lleva 16 años trabajando casi ininterrumpidamente. Desde que debutó en la telenovela Barrera de Amor, así no ha parado. Y necesita encontrar el balance entre su vida profesional y personal. Recordemos que el año pasado, Ana Brenda rompió su relación con el actor español Iván Sánchez. Tras varios años de relación, precisamente porque ambos estaban trabajando mucho y en países diferentes, y apenas podrían alimentar su historia de amor. ¿Qué tal? Así que Ana Brenda Contreras, pues sí, todo un reto que va realizando con toda la actitud a través de la serie Dinastía. Bien por Ana Brenda. Cambiando de tema, resulta que el programa de generaciones de Unicable, que conducen Alan Thatcher y Maca Carriedo, tuvo como invitado al actor Alfredo Adame, quien en las recientes semanas se ha visto involucrado en varios escándalos. Dimes y diretes, con su exnovia Susan Quintana, y con Diana Golden, su exesposa, han colocado a Alfredo Adame como uno de los personajes de la farándula más escandalosos. En la entrevista, varios temas salieron a la conversación, entre ellos su relación con sus hijos, lo cual provocó la furia de Adame. No porque ustedes empezaron, yo nada más les voy a decir una cosa, o me piden una disculpa, o se van a la chingada. Fue lo que les dijo el actor. Eso me pasa por estar viniendo a estas mierdas. Gritó Adame a los presentadores y posteriormente, abandonó el foro de televisión. Este video se volvió viral, y aunque muchos han pensado que está completamente armado, algo así como lo que pasó recientemente en Multimedios con la hermana de Thalía, pues ahora Alfredo Adame realmente nos muestra una personalidad que ya la hemos conocido. Un hombre explosivo, un hombre temperamental, un hombre difícil de tratar. Y en este caso, creo yo definitivamente que el programa no debería de recurrir a este tipo de estrategias, porque es una estrategia. O sea, al sacarlo en las redes sociales, nos están mostrando evidentemente que quieren subir el rating del programa, que quieren hacer escándalo, que quieren hacer que esto se vuelva mediático, les repito, como sucedió en Multimedios, o como ha pasado con otras personalidades, que abandonaron el foro. Desde mi punto de vista, cuando alguien abandona el foro, es porque quiere causar revuelo y escándalo. Quiere provocar justamente que hablen de él en diversos lugares y medios de comunicación. Me atrevería a decirles que eso sucede justamente con Alfredo Adame. Conociéndolo, sabe muy bien qué sucede cuando un conductor abandona un programa de televisión. Él sabe perfectamente qué puede pasar, porque es un conductor de televisión y sabe perfectamente que este tipo de reacciones se vuelven chismes mediáticos, se vuelven chismes hoy llamados virales. Pero, la pregunta es, ¿quieres quedar como el programa que incomoda a sus invitados? Porque, por ejemplo, el programa de Esensario de Multimedios es un programa controversial y un poco escandaloso. Pero en el caso del programa de Alan y Maca Carriado, siento que no va tanto con su perfil. Y si quieren eso, creo que se están equivocando. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este circo que se armó de la salida de Alfredo Adame del foro del programa de Unicable? Es momento que dejes un comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales. Estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Rabio. Y nos escuchamos y vemos en el próximo programa. Bye, bye. Chau. 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 Chau.